La Unión de Usuarios de Hermosillo advierte que el exceso de extensiones navideñas en los árboles de Navidad, además de ser un peligro, es un gasto que se refleja en el recibo de la luz eléctrica. El subsidio de la Comisión Federal de Electricidad para la temporada de invernales de solo 400 kWh advierte Ignacio Peinado Luna, vocero de dicha organización. Hoy en invierno los kWh es muy caro, arriba de 400 kWh bimestrales, cada kWh nos cuesta 2 pesos con 80 centavos y ello implica que llegará a una factura mucho muy alta, similar inclusive a las de verano. Las extensiones que no cumplen con la norma oficial mexicana pueden provocar incendio de los árboles navideños, además de gastar en exceso la energía eléctrica. De acuerdo a la CFE, una extensión tiene un gasto de 1 peso y 70 centavos por cada hora que permanece encendida. La CFE indica que el uso de cinco extensiones de luces navideñas tiene un consumo de energía equivalente a 830 pesos, pero si usted usa extensiones navideñas le su consumo baja a 162 pesos y disminuye el riesgo de un incendio. Luis Alberto Jauregui, Noticieros Televisa, Hermosillo.